hola bienvenido excited for coupons yo hice mi compra ayer pero quiero mostrarles una buena oferta que es este de red blonde aprovechen que son ganancias o sigan viendo el vídeo este es tremenda ganancia son cinco dólares de ganancia aquí le estoy mostrando los labiales hay muchos de ellos que tú puedes escoger son tremendos hay tantos colores y le estoy mostrando que todo lo que están disponibles son a 9.99 si ustedes quieren hacer esta oferta con productos para la cara como corrector o base pues entonces va a ser más ganancia pero yo quise aprovechar este cupón que yo tengo que son tres dólares de labial como pueden ver el cupón misterioso es de cinco dólares y también en esa tarjeta me salió este cupón de seis dólares a comprar 20 en productos red blonde fue perfecto para esta compra que les estoy mostrando no sabía cuáles de los colores yo iba a escoger pero escogí dos de ellos más neutral y aquí le voy a mostrar el recibo pueden ver que yo compré dos labiales por 9.99 seleccione dos de ellos y como le dije yo tenía ya yo había hecho diferentes compras con los cupones de para la cara que son cuatro dólares yo quiso aprovechar estos cupones como lo pueden ver en el recibo me descontó tres dólares de cada uno también me descontó el cupón misterioso y el cupón que le mostré también de seis dólares al comprar 20 son lo pueden ver el recibo no dio ningún problema y de todo eso viene pagando dos dólares y noventa y ocho centavos que usé un señor chiquitón un ICB que tenía de tres dólares aquí pueden ver que el ICB que salió son de ocho dólares y es que al comprar 20 al comprar 10 dólares de red blonde te van a devolver 4 como yo compré 20 en red blonde me devolvieron 8 y por eso lo hace una buena ganancia aquí le estoy mostrando más detallado así ustedes pueden tomar la foto también lo pueden ver en mi instagram y pueden ver que está si ustedes tienen estos y archivo a ser gratis con una gran ganancia adicional si ustedes tienen el cupón todavía que es para los productos de la cara le va a salir con una ganancia aún más grande si tienen estos y artist también son quise mostrarle este vídeo ya que yo hice mis compras anoche pueden ver este vídeo y quise mostrarle esta ganancia tempranito el domingo son gracias por ver este vídeo le invito a que se suscriban si les gustó el vídeo de poner un gran like si tienen cualquier pregunta lo pueden dejar abajo y gracias por ver este vídeo hasta el próximo vídeo bye